Tengo las luces encendidas Si llegas deprisa me da igual la mentira Bailemos la noche enigmáticos Viviendo la vida, perder el control Sé que no estoy a la altura que esperaba No pierdo nada en el intento Esquivando tus miradas Yo decidí morir hace mucho tiempo Y antes que el sol me deje en vela Tequila, sal, rock and roll Y la noche entera lo de neón Que para el ruido Yo negaré mi versión Si la noche suena Si la noche suena Si la noche suena Si la noche suena Me lanzo de nuevo al vacío En vez de salvarme Tú te hundes conmigo Sé que no estoy a la altura que esperaba No pierdo nada en el intento Esquivando tus miradas Yo decidí morir hace mucho tiempo Y antes que el sol me deje en vela Tequila, sal, rock and roll Y la noche entera La luz de neón Que para el ruido Yo negaré mi versión Si la noche suena Si la noche suena La noche suena Si la noche suena Antes que el sol me deje en vela Tequila, sal, rock and roll Y la noche entera La luz de neón Que para el ruido Yo negaré mi versión Si la noche suena Si la noche suena Si la noche suena Si la noche suena Yo negaré mi versión Si la noche suena 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 Si la noche suena